Hola, hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal Suez Dreams, y ya estoy aquí con otro nuevo vídeo, esta vez es de productos terminades, ¿terminades? Productos terminados, finales de agosto, esta vez traigo julio y agosto, ¿vale? Se me ha acumulado así un poquito, tenía dos bolsas llenas, llenas y me lo he puesto todo por aquí, está todo lleno de cosas, para empezar y no dejarme nada, si queréis verlo, ¡no os vayáis! ¡Dentro vídeo! Pues mirad, como os digo, es julio y agosto, se me ha acumulado un montón de cosas, y hay un poquito de todo, ¿eh? Como siempre, cara, cuerpo, casa, maquillaje, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Vamos a empezar, mirad, voy a empezar, pues voy cogiendo como va saliendo, ¿vale? Tengo aquí la bolsita para ir metiendo, que he tenido que hacer una selección porque he sacado un producto de cada, al haber pasado dos meses, pues tenía cuatro o cinco ambientadores, un montón de toallitas, he dejado una, un modelo de cada cosa, ¿vale? Estos dos geles, he dejado uno y uno porque son de distintas cosas, he dejado estos dos geles, me encantan, los compré en Primor por un euro de tulipán negro, chicas, mmm, ¿a cuál huele mejor? Este es de frutas, de frutos rojos, ¿vale? De fresa y cereza, con cero parabenos, y el de chuches, mmm, qué bueno, me encantan, a un euro, chicas, mmm, encantada. Los cojo así, mmm, dulces, dulcecitos para el verano, que me gustan, me gusta mucho el olor, ¿vale? De tulipán negro. ¿Qué más? Pues la gama de alisado, este es para mí porque mi hija usa toda la gama naranja, para rizo, pero cuando se plancha el pelo pues también usa estos, de Mercadona, de Deliplus Mercadona, champú alisado para cabello rebelde y seco, nutre y de abrillo, yo lo uso desde hace muchísimo, y la mascarilla, ¿vale? Tintes, pues he dejado, porque tenía cuatro, voy a tirar dos, he dejado uno de cada marca, los dos que utilizo yo casi siempre, este de aquí, de Svarskov, 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 Palette, negro, y luego este de color permanente de Mercadona, el negro azul, yo a veces me pongo negro, a veces negro azulado, según como me da, me gusta mucho el negro que deja estos dos tintes y a la forma de ponérmelos y la durabilidad y todo, ¿vale? Este no lo compro en Mercadona, este sí, este lo compro en Primor, o en Primor, o en Primor, ¿vale? Muy bien, los tintes es, solución para lentillas, lentes de contacto de Mercadona, me encanta, por aquí sale otra cosa, ¿pero esto qué es? Lentes de contacto de Mercadona, creo que vale tres y pico y va genial, ya lo he dicho en otros vídeos, me acuerdo que el que yo compraba en la óptica valía de cinco euros para arriba y este vale tres y pico y nos encanta, va súper bien de Mercadona, ¿eh? ¿Qué más? Esto, es que me van saliendo cositas por dentro de las cajas, el micado este de frambuesa de Mercadona, me encanta, tengo aquí uno en la habitación, mi hija tiene otro, me gusta mucho como huele y lo que dura, es una pasada, ¿eh? El de ambientadores que utilizo en casa, tanto el LOF, que he sacado ahí como seis, el LOF, ¿vale? Que me encanta cómo huele, el de dosificador y el de pasión floral, bueno, es que huelen, este, ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué molestas? Este es cuando limpio y tal, me gusta ir haciendo así por las habitaciones y este está en el difusor, ¿eh? Más cositas, como veis voy mezclando, es tal y como me salen, ¿eh? No sé qué he hecho esta vez con este producto, está todo destruido, destruido, crema definidora cabello rizado, es para mi hija, para trabajarse los ricitos, ¿eh? Hace años que usamos esto en casa, o yo cuando por ejemplo me lago y tal, tengo las puntitas así resecas y quiero darle un puntito así de rizo, con esto va genial, vuela, ahora con la calor, el verano, yo me estoy rociando todo el día, las sábanas cuando cambio las camas, uff, como bruma de almohada, nos encanta, ¿vale? De nuco o esta misma de agua de colonia de Mercadona. ¿Qué más, qué más, qué más? Sale por aquí una gomina, de estas así de puff puff, está bien, aunque yo la compro más bien de bote, de estos botes normales que aprietas de... bueno, está bien, es más cómoda, sí, está bien, es la misma gomina pero en bote o en puff puff, le digo yo, en dosificador, ¿vale? De Mercadona. El jabón de manos de sensaciones, de tiernos recuerdos, es el que uso hace bastante tiempo y me encanta, lo uso en la ducha y lo uso para las manos. Desodorantes, pues mirad, el Abse, el Dark Tentacion, que lo usa mi marido y mi hijo, los compro así en Pacahorro, que van dos o tres, ahora no... ¡Aún tiene un poco! Huele que me encanta y el de chocolate más. Y yo los de siempre, el rojo y el dorado de Mercadona. Como sabéis, yo hago rolón, que lo tengo aquí para enseñaroslo, enseñaroslo, rolón y luego los otros. Estoy un poco así. Es que me... ¿cómo se dice? Soy muy pesada, me paranoio y no quiero... yo no me gusta la gente que huele a sudor, que pasa por tu lado y dices, madre mía. Entonces tengo que ponerme rolón y luego el otro encima. Bueno, y ducharte antes. Pues mirad, yo tengo el Sanex Men, que lo uso para mí, me encanta, se lo copié a pórpora por pita. Y eso, el Men, me gusta mucho, pero si no, el Sanex Normal, el Extra Control. Me gusta mucho, me gusta lo que dura, todo, la fragancia, todo. ¿Vale? Y este lo usa mi hija, no sé dónde está el tapón. El Billy. Usa este, mi hija igual ya lo estoy yo metiendo ahí. Usa el rolón de Billy y luego el Sprite, el Billy de Sprite, que aguanta 72 horas. ¿Qué más? Pues mirad, por aquí me sale un tónico facial de la marca Yaya o Ciaja. ¿Ciaja? ¿Yaya? Yo le digo Ciaja. De facial de pepino, para piel grasa y mixta. Yo no tengo la piel ni grasa ni mixta. Y me ha ido muy bien. Natural 100%. Colgate. Una pasta de colgate que se ha acabado. Y tengo otra que está casi, casi. Me gusta mucho. Esta es la de triple acción. Suelo usar colgate, suelo usar la Kempor, que la Kempor es la de siempre, o la Sensodine, para cuando tengo las encías muy sensibles. Mira, por aquí salen dos productos de esto. Es que me ha salido en la caja del otro. Había dejado uno de cada. Esto va súper bien. Es el mejor descubrimiento del mundo. Bueno, para mí. Es el Magic Retouch. ¿Vale? En negro. Por ejemplo, te tienes que teñir. ¡Ay! El sábado me tiño. Y estamos a jueves. Pues esos dos días te vas tapando las canas con esto. ¿Vale? Haces... Y a mí me dura todo el día. La verdad es que si te lo pones muy cerca, te puedes pintar un poquito esto de aquí o te manchas las manos. Pero si tienes cuidadito, a mí me va genial. Hay un montón de tonos. ¿Vale? Un montón de tonos. Y yo tengo dos. Bueno, gastados. Me sale por aquí un paquete de pañuelos, de estos de tisús, que los uso para aquí para quitarme maquillaje o para un mancho. No me canso de comprarlos, los pañuelos de papel. Me sale por aquí unas gotas de vainilla de Mercadona Deli Plus. Monogotas de vainilla. Me ha gustado mucho, ¿eh? Y se acabó. Y luego, esto es de un regalito que le hicieron a mi hija, de un estuche de esos así de Navidad. No sé si en Mercadona los vendían. Que venía la crema, la colonia, el desodorante. Y venía el probador chiquitito para el bolso. ¿Vale? De la colonia. Creo que eran de imitación. Y voló. Todas las colonias que os digo que compro de imitación, que me van genial, porque están súper bien hechas las imitaciones, dan el pego. En cada vídeo de productos terminados os lo digo. Os dejaré por aquí alguna tarjeta de algunos vídeos terminados. Que compro de esta marca, eh... Colonias de imitación, por 3 euros. Que están genial. Estas son mías, mira. La Euphoria de Calvin Klein y la Pink... Pero no me acuerdo de qué era. De Prada. Y ellos se compraron la Fahrenheit y la Million de Paco Rabanne. Una pasada. Me sale por aquí también este limpiador de todo tipo de pantallas de Mercadona Deli Plus. Eh... Nos va genial. Yo tengo uno en el coche. Mi marido tiene uno en la furgoneta. En casa hay uno. Eh... Tanto para gafas, para la pantalla del móvil, la pantalla de la televisión. Eh... Lo usamos bastante y nos gusta mucho. Eh... Un kit esmalte. Eh... Esto me gusta mucho. Este dosificador que es así de arriba. Este es de la marca 100. Es comprado en Lidl y me gusta mucho. Es para... Adecuado para uñas postizas, uñas artificiales, uñas de gel. A mí me gusta mucho. Pasamos con las toallitas. Pues las que compro siempre de Mercadona, el Pacahorro, que van tres. Las uso para todo. Para cara, bolso, zapato, soaches, para todo. Eh... Para quitar restos de maquillaje. Me gustan mucho. Luego los discos desmaquillantes, mis preferidos de Primark, que tengo que ir a buscar, por cierto. Y las toallitas, porque ahora también las usa mi hija a diario y las que eran para mí, pues... Ya no están. O sea, discos desmaquillantes, estos de los grandes, me encantan. Van 100. Luego las toallitas, pero las que llevan argán, que me encantan, son estas azules. Argan. Y esta es la que usa mi hija, las normales, las rosas. Y estas son las que le compro a mi hijo y a mi marido. Eh... Para por la noche, para que se limpien la carita bien. Eh... Van genial. Todas de Mercadona, eh. Sabéis que son baratísimas. Y tengo que ir a comprar. ¿Qué más sale por aquí? Pues mirad, me sale un protector instantáneo de calor. Esto es para mí, cuando me plancho el pelo. Y para mi hija, que últimamente se está planchando todos los días. Ahora en verano no tanto, porque hace mucha calor. Pero todos los días. Y lo usamos bastante. Tengo dos. Este que es de 3M. Y este que es el de protector térmico de Deli Plus. Nos encanta. Luego también sale esto, del acondicionador express, que nos va genial para desenredarnos el pelo. Para el rizo. Hidrata, facilita el desenredado. Y no te tienes que aclarar. ¿Vale? Hace años que usamos esto. ¿Qué más? Pues como siempre, como siempre, el incienso que uso yo. Ahora en verano, sobre todo, el de vainilla lo mezclo con citronela. Y así no aparece ni un mosquito, porque si no... Y aún así, chicas... Tengo alguna picada. ¡Qué madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué más? Pues mirad, me sale por aquí un agua... Un desmaquillador para cara y ojos bifásico de la Rebox, que lo compré en Primor. Está bien, pero lo encuentro pequeñito. Sacaba súper pronto. Era para todo tipo de pieles. Y la verdad que era un agua micelar para cara y ojos y estaba súper bien. Sale por aquí una crema solar antiedad con color. ¿Vale? La de 50. Me compré una el año pasado. Este año me he comprado otra. Vuelan. Para... Voy muy... No me pongo... No me pongo mucho maquillaje. Voy con BB Creams. O ahora estoy usando una de Bavaria, pero si no me pongo esta de aquí. Otra agua micelar. Esta vez es la de Garnier. La Skin Active, que me encanta. Esta es la que uso así por excelencia. Y si no, una azul que ha salido ahora. Súper chula. Me encanta el color. Todo me gusta. Va genial. Y vuelan. Vuelan, vuelan. Maquillándote todos los días. ¿Qué quieres? Vale. Otra agua micelar. Esta vez es la de Aldi. Está bien. La verdad que es un bote bastante grande. Hace su función. Me gusta. Pero el coño que quieres que os diga. Me gusta más la de Garnier. Y no me paga Garnier, ¿eh? No me... Este producto de aquí, que es un protector solar para cabello, está bastante bien. Es de la marca Herbal Natur. No sé si lo compré en Primor. Que tenía protección uva, queratinas vegetales naturales. A mí, después de ir a la playa o a la piscina, en el momento que salgo del agua, chuf, 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 echarme algo en el pelo. Estoy usando el del Iplus Mercadona, que tiene un olor que me encanta. Pero ha caído este este verano también. Protector solar del cabello, ¿vale? Sale por aquí también, cómo no, cómo no, el insecticida eléctrico anti mosquitos. En mi casa no puede faltar en cada habitación. Si no nos devoran, yo no sé, no sé en las vuestras si hay mosquitos, si no, pero este año con la calor que ha habido, esto ha sido nuestro más sincero compañero. Vale, el recambio difusor del lavabo, el puff, que le digo yo, me gusta, pero ya lo he dicho mil veces, por favor, señor de Mercadona. ¿Puedes hacer más fragancias? Solo hay el de flores blancas y otro más que no me gusta para nada. Por ejemplo, vainilla, o sea, más, más, más olores. No, no me gusta cómo huele este, pero bueno, mejor que nada, pues uso este. Vamos acabando, ¿eh? Gel de ducha de ultraviolet man, es de mi marido, lo ha usado mi marido y mi hijo. Les compré un pack de estos de ultraviolet de Paco Rabanne y este es el gel, que ya ha volado. Huele, oh, qué bien huele, chicas, y la colonia me chifla. Para que un árbol de té, como no, vuelan en mi casa, ya sea para granitos, para actas, para todo, para el cabello, para todo. Si queréis os dejaré por aquí una tarjetita de un vídeo que hice de todos los usos del árbol de té, que no puede faltar en ninguna casa. Vale, sale por aquí mis gotas secantes preferidas desde que las descubrí, no puedo vivir sin ellas. Estas y el gel, el gel Tot Coat de Mercadona, una pasada. Y para acabar salen dos correctores, mira, el Focus Fix de Make a Revolution, no es que me mate, la verdad, no es que me mate, no sé si lo volvería a comprar. Y el Freedom, ¿vale? No es que me mate, pero antes de... Los probé, los compré, me parece que los compré en rebajas, y cuando en Carrefour estaban al 50%, no me costaron casi nada, pero no volveré a comprarlos. En cuanto a correctores, tengo los míos que me gustan, gustan, y solo voy a por esos. Pues nada, chicas y chicos, hasta aquí mi vídeo de productos terminados. Como veis, tenía un montón de cosas. Casi, casi todo es de Mercadona, Deli Plus, también hay algunas cositas de Primark, y luego hay así pues algunas marcas, como eso que os he dicho de Paco Raban, ¿qué más? Bueno, compritas en Primor, pero casi todo es de tiendas que podéis conseguirlo, sobre todo en Mercadona. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Pues nada, manita arriba si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!